y muy buena gente acá en naruto es lo que 999 en un nuevo gameplay de plan inc y si igual básicamente acá la gente se va a estar preguntando huela porque se va a estar preguntando por qué no subí vídeos y lo que pasó fue que realmente pues voy a volver a la pantalla de inicio que queda mucho mejor así pues lo que pasó fue que me fui dos semanas de vacaciones y por eso no no alcancé a poder subir los vídeos pues no es porque no estaba básicamente en mi casa los días empecé no de mis juegos no tienen nada ni siquiera un una pequeña notebook donde poder subir algunos vídeos pero no no tenía nada y no lo comenté en los anteriores gameplay que ya se deben haber subido que sería los de wolf among us y los de minecraft hasta derrotar al dragón porque eso los grabé antes de irme así que no lo comenté en ese vídeo por por eso igual gente quiero jugar este juego que realmente me dijeron que está muy bueno que yo me playing no fue una mierda y voy a jugar una partida normal esto está del coso de los simios no sé qué vi el trailer en una película que me gusta mucho y voy a comentar un montón de cosas de brasil que me pareció todo eso para el bloqueado 20% ven no tengo básicamente nada si jugó una partida no jugó no pude conseguir nada ven esto fue y bueno esto es lo único que tuve así que vamos a continuar y acá tenemos normal difícil mega brutal el ruido genético invertir en la investigación hoy los enfermos son saludables presión los médicos nunca vuelven a su hogar el lado de manos compulsivos a los enfermos le dan abrazos qué onda y web vamos a poner normal los enfermos son ignorados perfecto por el normal trucos a las más faldas falafón la foch web será el último no porque le puse que lo quería poner en árabe a boles y nombre la que tiene pero me va playing tu bacteria acaba de nacer para grande evolucionar y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que termina toda la humanidad seleccionó un país esto ya no lo dejo para que ustedes lo lean empezar por china no no quería empezar por china pero me lo ha brotado en china pero me lo afectó a su primera vez que va a tratar una enfermedad de esto leanlo ustedes quieren pausar aumentar el tiempo y nombre laborado en china y básicamente supone que tengo que ir evolucionando la enfermedad puede pero no quiero hablar de gameplay quiero hablar de la fuerza si me voy a funcionar con declarar una web de corta del tráfico hoy que voy que básicamente quiero comentar todas las cosas del canal el futuro del canal todo eso comentar vez igual realmente llegué a los 10 suscriptores y por eso estoy muy feliz aunque parece muy poco realmente imagínense que que miles de millones de las miles de millones de personas en youtube miles muchos millones más de canales y o sea y que 10 personas ya te suscriban a tu canal una cosa que vean tu vídeo otra que suscriba pues realmente es algo muy que te pone muy muy feliz informaciones bueno a ver qué pasó y y básicamente lo que quiero comentar es que realmente estoy muy feliz muchísimas gracias por los 10 muchísimas gracias por los 10 muchísimas gracias por los nuevos vídeos bueno voy a ir intentando crecer subir más variedad seguir subiendo cosas nuevas al canal ya saben cosas así bueno realmente estoy bastante feliz no muy feliz bastante feliz estoy estuve pelotudeando y todo el día y bueno acá están las cosas esto para que no me lo cubren con se den cuenta y va a empezar por la enfermedad por aire por agua sería lo más normal ha dicho que mi nombre la evolución y ahora se supone que van a ir esto a miles de personas y es que realmente voy a seguir grabando gameplays encargándome de risa en luego gameplays comportar o comportaron y donde ya la burbuja roja para conseguir adn a esto es cuando infecta un nuevo país y si no me la está infectando más países y no ponen los distintos países o web que va a ser gameplays comportar o gameplays con el tema youtube pero bueno no tan conocido pero realmente no quiero que la gente piense con eso de ahí te estaba aprovechando de los subs no voy a esperar un poco para para subir el empleo con más youtube por ahora comportar o me basta y voy a ver que ahora me dijo no al canal en un poco tiempo van a venir gameplays de playstation 3 que acá tengo la playstation voy a jugar al ford y 4 que ya me lo compré está bastante barato y voy a jugar a también a juegos de play de play ya lo dije esto en como dice honor es que un juego que realmente me llamó mucho la atención porque el sigilo es lo mío básicamente esto lo que tiene empezar a conocer de mí en cualquier juego que se puede usar sigilo uso sigilo realmente es algo que me gusta mucho el sigilo y voy como assassin's creed en infamous todas esas cosas que van a llegar viniendo al canal a ver digamos uy que vamos bien a ver ahora vamos a tener que seguir con esto lo normal es que matar a toda la gente a ver síntomas no con los síntomas no voy a empezar voy a empezar con ganado palomas esto un insecto en zonas urbanos por este tipo de mutaciones hoy venga bien pinombrela va bien pinombrela y pues este empleo y básicamente lo hice para comentar para decir un montón de cosas porque argentina solo y puerto marítimo y porque el chile no está bolivia todo está co y ecuador se saltaron un montón de qué onda porque sólo tiene estos países centroamérica miren es todo centroamérica nada de panamá nada de salvador motor síntomas quistes voy hay que desmutarlo y bueno eso es ahora yo voy a hablar cosas de brasil pero quiero centrar un poco en el play porque realmente me me pone mucho que no haya estos países bueno realmente en brasil es una ciudad hermosa aparte de brasil a camboriú fui fue a camboriú a garopaba para guiado de rosa realmente soy muy fanático de brasil mi buen mi familia es fanática de brasil yo querría no plan la o no ayuda ni me hiciste yo conocí a ser los menos vulnerables de la enfermedad a no voy a ayudar a los más a por todavía no la descubrieron es una cosa que aprendí que no tienen que descubrir las celebró un festival del amor alguna vez que tenga la falta de género web léanlo y va con el refriado común como el refriado común aquí en alguna vez de un refriado me parece raro en la enfermedad increíble argentina no está infectada a ver en rusia todo está japón y japón hoy tiene que afectar todo china o no no tsunamis en la costa y murió mucha gente a ver con esto como enfermedad de cosas por aire vamos a poner esto que hace que sea más resistente transmisión vamos con esto y con esto listo ya estamos perfectos a ver los países parece sano bolivia caribe holandia argentina está infectada perú también no tengo nada contra nadie yo dije que no se lo comenten otros gameplay que básicamente son un respeto a todos los países me da igual cosa tampoco soy muy defensores de todo eso de que realmente hay alguna gente que quiere hacerse la buena la defensora quiere quedar como que no es racista pero obviamente lo está haciendo bueno racista en cualquier cosa homosexuales negros los negros no digas arde que prácticamente hay gente que dice uy no vos sos gay yo te re banco no me importa que seas gay yo yo lo que lo trato re bien pero no o sea estás estás bancando a alguien por por ser algo normalmente es así si vos me tratas bien yo te trato bien listo para mí la gente tendrá que ser así pero hay gente que no porque esta gente infectada casi ahí uy estamos matando a todos a ver para no no queda ningún paisano perfecto ahora cuando se infecte todo el mundo tengo que empezar a a empezar a hacer un montón de cosas unos síntomas quistes otra vez como latir las quistes y después esto tengo que empezar a matar gente aumentar la letalidad porque ven acá tengo contagio gravedad y letalidad y la letalidad es lo que no no tiene que aumentar tanto a ver noruega huiba lenta la cosa en su chica no es hora que viva pais rico y hubo que dice argentino que mi país 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 rural no estoy siendo ligas hoy no otra vez que lo de la unidad país cálido país húmedo brasil que yo conozco mucho como si no lugar a ese qué por qué dicen que hay un país húmedo no hay húmedo en en brasil si vos ves no hay ninguna puta casa que no hay un uy carajo no dije no 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 porque básicamente no sé qué pasó con el fraps no sé qué hoy no sé qué pasó que realmente se me hizo no sé un bodoque y por su vez siempre tengo un pregrabado preparado para esto y miren sigo acá normal tengo todas las cosas normales qué suerte que me di cuenta juro que si no veía eso no me daba cuenta de nada a ver qué es esto país rico porque argentina no son ricos que esto país pobre pero país pobre no yo fui a perú no digo que sean muy millonario pero tampoco un país pobre qué raro resistencia bacteriana creo una cosa y uno siento anemia no 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 anemia que la anemia así esto de esta cosa voy a tener que empezar a meter más cosas tengo que empezar a meter letalidad cuando canadá se infecte que no se infecta más está todo el mundo infectado menos que nada que tienen los canadienses soy canadienses como justin bieber tampoco tengo nada contra justin bieber es la gente dice ahí es gay para mí canta muy bien no no soy muy fanático pero necesita bolsas y lean no 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 arre canto ventana de enfermedad como es amigas siempre me gusta usar más la tecla que el mouse y bueno me gusta más el mando que el teclado pero hoy qué es esto porque está tormenta árido pakistán no sé nunca fui pakistán país urbano pero por qué dicen que brasil es un país con un país húmedo qué onda no es un país húmedo y menos humedad realmente comí muchos mariscos cuando fui a brasil son deliciosos el síntoma erupción hoy hay que sacar esto delegamos esto igual es que ahora el no no quiero hablar de los gameplay porque dije que no voy a hablar del canal si dije que voy a hablar del canal que que voy que me gusta que el canal vaya creciendo así más o menos cuando vaya terminando hacer y voy a subir otro así es claro no piensen que me gusta la serie es muy larga esto algo que nunca comenté que a mí realmente la gente no queda nadie dice el mundo vamos ahora empieza ahora hay que empezar y vamos a empezar mal pero mal vamos 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 perfecto mira mira letalidad listo se pone una enfermedad leve 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 miren se pone la muerte en el comienzo algo aterrador uy se muerde a miles de la gente de contagio bueno esto lean ustedes igual es este el bello que se está por terminar empieza a cerrar la cura así que la cura más muerte que la peste negra que la cura uy paren ya española a la gripe española la española nunca escuchaba esa enfermedad investigadores sentan ayer una cura muéranse todos más muertes que la viruela un informe indica que pinombre la epidemia mortífera de la historia el número de muertes ya 7 haya a 300 mil millones y fue superior a la de la viruela somos increíbles les argentina no porque argentina por qué yo que soy argentino no tengo nada pero un 25% no pero que japón extermina donde estaba bon y ahora es de traumatología argentina cierra las redes móviles 8 o nada en vexión pero ya la cura angola producta médica los infectados bueno vamos a seguir y no por la apuesta de vigilancia es todo un día uy buen gente no sé qué pasó realmente discúlpenme esto tengo que pedirle disculpas porque fue algo por mi culpa que sin querer queriendo nos puede sin sin querer para pausa el vídeo y no se grabó el final pero pues si bien el gameplay completo van a ver que al final la partida básicamente falta muy poca gente y ya ella ya básicamente canal la partida la termine ganando para la gente y no comenté nada más solo dije güey gente adiós ya terminó la partida chau y era sólo eso disculpe gente por los problemas pero chau adiós